Hermanos, hermanos, muy buenas noches. Hoy miércoles 30 de octubre hemos pasado una jornada llena de esperanza, porque desde la mañana la palabra nos ha ido preparando para que hoy pudiéramos entrar en la presencia del Señor y en esta noche también poder dormir tranquilos, confiados, y esto es lo que hace la oración. Te pido poner el sentido en cada palabra que rezamos, para que no dejes volver la oración como algo que tú repites, sino que es una relación, como cuando estás enamorado. Este enamoramiento da sentido a cada palabra que dices y a cada palabra que escuchas. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y es que la oración te enamora de él. Por eso te digo enamorado, porque es el amor el que hace que tú te relaciones con él. Esta es la perla preciosa. Pídele perdón en este momento de todo lo que hayas hecho hoy contrario a su amor. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Cuando la luz del sol es ya poniente, gracias, Señor, es nuestra melodía. Recibe como ofrenda amablemente nuestro dolor, trabajo y alegría. Si poco fue el amor en nuestro empeño de darle vida al día que penece, convierta en realidad lo que fue un sueño. Tu gran amor que todo lo engrandece. Tu cruz, Señor, redime nuestra suerte de pecador injusta e ilumina la senda de la vida y de la muerte del hombre que en la fe lucha y camina Jesús, Hijo del Padre, cuando avanza la noche oscura sobre nuestro día concédenos la paz y la esperanza de esperar cada noche tu gran día. Amén. Vigilen, oren sin cesar. Por eso la oración del corazón que venimos haciendo todo el día. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Soy un pecador, soy una pecadora. Ayúdame. Ahora venimos a darle gracias con una súplica confiada, con el Salmo 30. Las palabras del Salmo se vuelven nuestras palabras. Sé tú, Señor, la roca de mi refugio, un baluarte donde me salve. A ti, Señor, me acojo. No quede yo nunca defraudado. Tú que eres justo, ponme a salvo. Inclina tu oído hacia mí. Ven a prisa a librarme. Sé la roca de mi refugio, un baluarte donde me salve. Tú que eres mi roca y mi baluarte. Por tu nombre dirígeme y guíame. Sácame de la red que me han tendido, porque tú eres mi amparo. En tus manos encomiendo mi espíritu, tú, el Dios leal, me librarás. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sé tú, Señor, la roca de mi refugio, un baluarte donde me salve. Y el Salmo 129 nos hace orar desde nuestras entrañas y al hacer estas palabras tuyas propias. Llega un consuelo y una fuerza a tu alma. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón y así infunde respeto. Mi alma espera en el Señor. Espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor más que el sentinela la aurora. Aguarda, Israel, al Señor como el sentinela la aurora, porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Y viene la palabra de Efesios en el capítulo 4, versículo 26. Que podamos hacer las vidas en cada uno de nosotros. No lleguen a pecar. Que la puesta del sol no los sorprenda en su enojo. No dejen lugar al diablo. No dejen lugar al diablo. El diablo divide. Divide las relaciones en tu hogar, tu vida. Tu corazón se puede dividir con la idolatría, ponerle confianza a otras cosas, personas, animales, cosas. Por eso, no dejes lugar al diablo. No llegues a pecar. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, no librarás. Te encomiendo mi espíritu. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Oremos. Señor Jesucristo, tú que eres manso y humilde de corazón, ofreces a los que vienen a ti un yugo llevadero y una carga ligera. Dígnate, pues, aceptar los deseos y las acciones del día que hemos terminado. Que podamos descansar durante la noche, para que así, renovado nuestro cuerpo y nuestro espíritu, perseveremos constantes en tu servicio. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escribir juntos. Señor, sé la roca de mi refugio. Señor, sé la roca de mi refugio. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. La alegría del Señor sea esta noche nuestra fortaleza. Podemos seguir en paz, entrar a reposar en paz. Demos gracias a Dios. Salve reina de los cielos y señora de los ángeles. Salve raíz, salve puerta, que dio paso a nuestra luz. Alégrate, virgen gloriosa, entre todas la más bella. salve a gracia da doncella, ruega a Cristo por nosotros. Amén. Hermanos, feliz y santa noche. Reposo tranquilo.